Estas son las mañanitas para ti Santo Toribio Hoy te las vengo a cantar a este santo recinto Este dieciséis de abril le canto en esta mañana A nuestro santo bendito nacido allá por Santa Ana Todo tu pueblo bonito te recuerda en este día Por ser hoy tu cumpleaños lo viven con alegría Santo Toribio bendito en este día inolvidable Te canto las mañanitas dando gracias a tus padres Cada dieciséis de abril te recuerdan con cariño Y le dan gracias a Dios por este santo nacido Siento tristeza en el alma y al aves siento alegría Tristeza porque no estás justo porque hoy es tu día